Una mujer de avanzada edad roba autopartes de vehículos en Puente Piedra. A plena luz del día se pasea por las calles del distrito robando los espejos de los vehículos. Observe a esta señora que camina tranquilamente por esta calle. Se acerca una moto y en cuestión de segundos saca el espejo. Cruza la vereda de enfrente y se va tranquila, como si nada hubiese pasado. A mi lado sí llegó a sacarle el espejo de la moto que estaba acaparada, antes de pasarla a la cochera, jaló el espejo y también fue evidenciada por la cámara. La mujer no tiene ningún reparo en robar las autopartes a plena luz del día. En otro video la podemos ver con la misma vestimenta, caminando al costado de un carro e intentando sacar el espejo. Esta vez no lo consigue y se retira sin ningún apuro. Esta vestida así, con pollera, sombrero, nos da bastante pena, porque es una señora de edad, ya bastante mayorcita. Y nos sorprendió, nos sorprende bastante, porque no ha sido una vez, haya pasado varias veces intentando jalar el espejo del carro. Según los vecinos de la urbanización primero de mayo en Puente Piedra, a las señoras el hecho costumbre robar las autopartes de los vehículos. Abajo, jalando en los carros anda. Ella misma, pues, jalando ahí. Por eso es el que cuando yo seguía viéndole por el espejo del carro, y que seguía, se iba pulseando ahí todos los espejos. Incluso algunos de los vecinos ya la han encarado. Sí es bien malcriada, malcriada es. Ya ella sabe lo que hace y sabe quién es y que no le van a hacer nada. Por eso es el que se aprovecha. Como va a decir, cuando yo lo cuadro, me dice, ay, eres abusivo, ¿cómo voy a robar? Yo soy viejita. Muchas veces las apariencias engañan. Vamos con Yair Bardales para conocer este caso. Adelante, Yair, buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Si no es la primera vez que esta mujer es captada por las cámaras de seguridad de la avenida Primero de Mayo aquí, en Puente Piedra, intentando o robando autopartes de los vehículos, me encuentro con Patricia, una de las vecinas afectadas por este tipo de hechos delictivos, porque ustedes ya están preocupados de dejar unos par de minutos sus autos, sus motocicletas estacionadas en las puertas de su casa, porque no saben en qué momento esta señora puede aparecer y llevarse los espejos. Sí, así es. Hace unos minutos, como te has dado cuenta, a plena luz del día, empiezan a jalar los espejos, la señora empieza a llevarse las cosas del auto. Mi carro, por ejemplo, ya no está ahí afuera por el miedo, el temor, las motos lineales, de igual manera. En mi casa han robado la moto y el carro, por ejemplo. Ahora, ¿esta señora merodea por esta urbanización? ¿Ustedes la han visto ya con anterioridad? Sí, sí, es un adulto mayor que nos da bastante pena porque las cámaras de mi casa lo han captado ya haciendo estos actos ilícitos más de una vez. Claro. Ahora, Federico, acá hay un detalle muy importante porque no es el único hecho delictivo que ocurre en esta cuadra ni en toda la urbanización en realidad, porque si bien es cierto por el día hablamos de esta señora que se roba las autopartes, pero por las madrugadas ocurre algo peor. Son delincuentes que ingresan a robar viviendas y, ojo, la semana pasada han robado en tres viviendas y aquí me encuentro con dos de las señoras que han sido afectadas, la señora Magda y la señora María. A la señora Magda le han roto el candado de la reja, han ingresado a su vivienda y le han sacado todos los equipos de sonido.